hola qué tal mi gente de bocinos banda mundial el boom donde todo suena bienvenido nuevamente a una entrega más de lo que es el segmento de entrevista ahora estamos por aquí por bienvenidos siri llegamos al bloque él y te vamos a llegar donde el buzón la rabia a ver que lo que es porque tiene buenos contenidos viene subiendo duro para arriba vamos a llegar allá vamos a caerle de un pronto allá el buzón la rabia que es lo que es lo que es como tanto aquí que es lo que es allá todo frío busón que lo que estas son la gente tuya gente del bloque el doblebo más psicópata jordan r el doblebo jordan r el más psicópata grande el encaquillado el peluchito y tu supita y el frío en la casa y el frío en la casa todo frío aquí tú sabes me entiendo que es lo que vamos a llegar aquí me senté aquí mismo en la cuesta mía me la acuerdan de mí usó la silla rota porque tú sabes que la vaina vaina clín con más claro y qué es lo que dime a de buzón no chile ninguno está trabajando para la pila de temas que la vaina psicópata y la vaina psicópata tú sabes la vida y la tranza de caímos de allá ya si nos van a mundial tú sabes venimos aquí a ver porque sabemos que hay pila de gente que tienen talento y nosotros somos la página que estamos apoyando todos los talentos y todo lo que está ahora mismo subiendo para darle el apoyo full ahora ya vamos a entrar en materia queremos saber quién es el buzón la rabia no el buzón la rabia un chamaquito que anda joseando como todo el mundo que ha cogido su rebote pila de rebote con todos los panas que quiere superarse para hacerle la casa su mamá y anda bacano y su color esté bacano y para darle luz al blog para darle la luz al blog en superación en superación a bacanería tú sabes porque ahora me meto la mentalidad de los menores tú sabes como yo que van subiendo lo que quieren es agarrar una pistola y andar fumando y vainas raras yo no ando en esa mentalidad lo que no es una mentalidad de joseo papa superame pero oye cómo suena el buzón la rabia eso viene también como vaina agresivo la rabia que viene no si tú supieras no porque no te voy a decir que yo diga que yo tú sabes que yo sí que yo matado y que tú sabes poniendo en para con gente y tú me hiciste un fronte raro y yo me los halles raros activo la gente mía mira oye que lo que es fulano y si hay que bregas es brega porque no con uno que no se que no se encaquillan pero de dónde nace ese nombre así el buzón la rabia como que te inspiró ese nombre no hay un día trabajando con mi papá tú sabes está pintando y vamos a comer y vaina fubi un letrero yo me llamaba el tibur lera el tibur si vi un letrero una vaina fue el buzón decía yo y no bajé para cambiar el buzón estamos improvisando y un chamaquito me dice a mí que improvisa la batuta pensé a médica y yo le de mierda tengo un nombre nuevo y es bacano el buzón porque tú le metes con rabia ponle la rabia y de ahí viene le hizo el nombre el buzón la rabia no no te voy a decir que el que machuca lo mismo bacano porque hay gente que lo va a chocar bacano pero a mí me va a hacer un intro como lo hago yo eso es eso es lo que se quiere se la vuelta la vuelta rompe la vuelta rompe rompe qué tiempo más o menos tú tienes la música yo comencé a escribir desde el 2016 como en el 16 o sea como cinco años ya como cinco años atrás en el 2016 comencé a escribir y tú sabes me fui haciendo fui sacando mi vaina tú sabes como trabajando con los proyectos profesionalmente haciendo mi vida en el 2020 más o menos o sea ya a nivel profesional porque a ti te gustaba la música que fue lo que te inspiró porque tú me dice que de 2016 pero ya me dice que a nivel ya el 2020 fue que viniste a nivel profesional claro que me decidí yo dije ya tengo que bregar ya y luego tiene que salir para la calle para que la gente le llegue y tú supiste y comenzaba y seguí la día y corrido excelente pues está bien entonces más o menos claro que tú hacía de dónde que fue que te inspiró fue un artista el género que aquí te llevo el género urbano quien fue que te inspiró en ese ámbito ahí que fue lo que te gustó a mí no si tú supieras que yo no lo que paraba chilling y baila para vamos en cura improvisando este lo jay free jay free el tormento de la mecaflop quien batuta el encaquillao y par de gente psicópatas lo tira duro la gente mixta el bloque la gente mixta la gente élite lo que rompen lo que usamos y comenzamos con el cuaderno pero bueno ya que tú dices que empezamos a escuchar un chiste para que la gente te vaya conociendo y escuchando la entonación tuya el bloque élite en la casa mira lo que se disfraza viste que lo que mi pana yo no bajo guasa tengo unas mujeres que el abajo de la masa porque ella tan peluche si ella tan melaza viste que lo que mi loco porque te lo dije no fronte conmigo que yo soy Justin Bieber tú sabes por qué tu jeva a mí me sigue porque yo tengo los aparatos que la consiguen dime que lo que es que yo tengo mi lana le brego a tu mamá también a tu hermana tú sabes mi loco yo no hago coro con rana y que lo que es porque yo no mango en siales improvisado 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 y le doy una vaina para decir tu sabes sin pita pero bien tiene un verso tirelo un verso ahí mira un tema que viene con el loco dada 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 it canté cantale el coro al coro dale el coro dale y sigo en el bloque haciendo la dilia hasta que me toque yo no me sofoca guiré él no me sofoque escogió mi lucha escogió mi trote Y sigo en el bloque Haciendo la dili hasta que me toque Yo no me sofoco, joder, no me sofoque He cogido mi lucha, he cogido mi trote Y sigo en el bloque Todavía joseando Pilas de menores que al menor le están tirando Le está molestando lo que me estoy ganando Y si se apaga un fino No le pare el otro Enrolando un callejón que parece una favela Quito los gantes, el que está en frío nevera Unos menores chukis que aquí lo hacen con cualquiera Y si tú te pasas de una Aquí se arma una balacera Y sigo en el bloque Haciendo la dili hasta que me toque Yo no me sofoco, joder, no me sofoque He cogido mi lucha, he cogido mi trote Y sigo en el bloque Haciendo la dili hasta que me toque Yo no me sofoco, joder, no me sofoque He cogido mi lucha, he cogido mi trote Y sigo en el bloque con los míos Los que son purinas La gente emite el verdadera Plantado en lequina Con el negro de aquel lado Despachando la harina Si tú no es puro con usted aquí no se camina Se corre bacano Se corre de verdad Porque la traición trae enemidad Muchos que te aman te quieren matar Por eso la confianza la tengo en mi mamá La que se plantará Para que pueda llegar Por eso es que estoy puesto y no me voy a quitar Muchas demagogias me están viendo superar Un gante de verdad Que de verdad la va a aplicar Con hambre de josea permanece mi humildad Si soy tan bacano ¿Por qué bregan con maldad? Si uno es bacanísimo lo que le quieren bregan con maldad Es una vaina que le sale Eso vaina que le sale De corazón De corazón De corazón Pila de bobo que le han pasado a uno Uno lo que Todo lo que uno ha pasado Uno lo disfrace en la música De llegar Uno lo que Pasé Por ejemplo Me agarran preso Que patatín y cosas Y a uno lo dice Porque uno se lo dice al público A nivel de música Y uno siempre está tratando Hacer música Buena historia Claro historia Uno Tú sabes JM Superfree en la casa El que está invirtiendo La verdadera vaina Es el que está Es el que lo está ahora mismo El manager de ustedes El que está manejando La feria Hay una gente dura también ¿O una gente dura? ¿Sero va a qué? El del menú Ok De eso ya me preguntaba Porque a veces El esfuerzo no es fácil Solo Oye Eso es lo que lo están Trabajando con el proyecto Claro Tú estás claro Ven JM Superfree Me está ayudando a mí Tú sabes que uno es del bloque Pero no tiene su diligencia Aparte Tú me entiendes Él tiene su gente aparte Todas las mismas aparte Pero al final somos uno Tú sabes Si me metí yo Se metió Se metió el meca Hay una gente dura Hay una gente dura Que están baqueando Mira, mira, mira Mira eso Una gente dura Que le baquean a uno eso Que le baquean a uno eso La vaina Los menores son versos La gente dura Arian en la casa El Chuy Esa gente son los que están rompiendo Todo No, pues eso es eso Luis y la gente dura La gente de los licores Y la vaina dura Son que bragan con uno Porque uno tiene su mente Que bragan con uno Busón Viene, pregunta ¿Cómo tú te estás sintiendo Aquí en tu casa El apoyo De la gente que están aquí? Eso está todo Lo del bloque ¿Cómo tú sientes el apoyo De la gente De tu familia De tu casa? Y se diga Lo primero Tú sabes Mami estaba con una vaina Que decías Tú sabes Que uno Que tú sabes Que eso es lo que se tiene En la mente Muchas veces ¿Me entiendes? Cuando ella va Con el loco Que en verdad Ella vio el apoyo Que esta gente Aquí en este bloque Bienvenido Nadie apoyaba a nadie Porque todo el mundo Lo que andaba Trae su menú Pues no Yo lo que estoy agradecido Con todo el mundo Porque cada vez que estoy Robando un video Que suba un tema Me lo están apoyando Me lo comparten Y la gente Tú sabes Porque la gente Ellos están viendo Ellos están viendo Que aquí lo que hay Es pila de delincuencia Y ver los menores Mierda Los menores quieren Sus pedacios No quieren ya Salzar de eso De lo que es La delincuencia Es lo que te digo Los menores quieren Sus pedacios Y apoyan a uno De verdad Excelente Eso es lo mejor Lo mejor es eso Cuando tú quieres Salir adelante Y tienes el apoyo Tanto de tu casa Porque yo sé Que es difícil Lo primero Porque lo que piensan Ah el género urbano De una vez Cuando te dicen urbano ¿Qué es lo que tú piensas? Tú sabes Dicen que qué vainas raras Como así Como así Repíteme Cuando usted oye La palabra urbano Por ejemplo En la calle Cuando dice Ah no Que son gente urbana ¿Qué es lo que Es lo que el primero Gente pienso? Dicen que uno Delincuente ¿Y la realidad cuál es? Uno lo que anda En la realidad Uno anda en diligencia Uno lo que anda Juceando Porque uno lo que quiere Quitarse de la calle No te voy a decir Que yo soy calle Esa es la realidad ¿Me entiendes? Yo no soy calle Yo no soy calle Pero lo hago con cualquiera Porque no tengo miedo Tampoco Llévate de mí Yo no soy calle Ni nada de eso ¿Me entiendes? Ponando el miedo con gente Dicen que tú Viniste con un fronte raro Que le hiciste un paquete Uno de los panas míos Tú sabes que al rato Se te va a frenar No, excelente Oye, Buzón Veo que tiene el apoyo Veniste que tiene ya Alrededor de cinco años Escribiendo Entonces También me dice Que aquí te están Apoyando duro ¿Qué proyecto viene? ¿Qué cosa tiene Colaboración más adelante A futuro? Mira Con la bendición De papá Dios No me gusta No voy a dar luz Del nombre La artista ¿Me entiendes? Porque Después se le cae La vuelta a uno Y la vuelta Se está cuadrando Ya Vamos Le vamos a sacar Remi Le vamos a sacar Remi Un tema Un tema reciente ¿Uno tuyo? Sí Antena El buzón La rabia Antena Junto a las labias Sofocan Ok Ese tema está Corriendo bacano Gracias papá Dios El apoyo Que no han dado El público Muy bueno El tema Duro Y le vamos a hacer Remi Le vamos a hacer Remi Viene un tema Que le vamos a hacer el video El video pronto Que se llama La diligencia Entonces Te hicien un malo colo Con el Instagram Te tumban el Instagram Sí Tú sabes que Al final de la jornada No aguantan la presión Pero yo soy bacanísimo Yo soy bacanísimo Y cuál es la página tuya En Instagram Díselo a la persona Una vez Para que se agreguen Al nuevo canal ¿Me entiendes? Pero yo estoy claro De quién fue Y al final de la jornada Ustedes no pueden bregar Paloma Porque uno no quiera grabar Con una gente No es que yo No es que yo no quiera grabar Con nadie ¿Me entiendes? Es que uno se corta de eso Es que lo que pasa Si yo tengo un video reciente En YouTube ¿Cómo tú crees Que yo guardo otro video Para pagar el sonido Al video mío Que está prendido Oh Puede Puede ¿Me entiendes? Pero esa gente Tiene que tener Una gente fuerte Atrás Sí Yo lo doy tranquilo Porque amor y paz Amor y paz Yo lo que estoy en paz Con toda la gente del bloque Gracias a Dios No hay demás con ellos No hay demás con nadie del bloque Porque fue No hace nada en venganza El pana El pana lo hizo Fue de otro bloque Que yo estoy claro De que tú sabes Estoy claro de esto Y me tengo callado Yo voto Yo voto Hay mucha demagogia También uno que uno está bacano Uno está bregando la puerta Busón Vamos ya Para que me despida la gente Oye Primero ya que me diste Que tiene las redes sociales O sea Instagram Dale a toda la persona Despídeme a la gente Dile a las personas Que se suscriban Que no olvides suscribirse El canal Y todo eso Y dale toda tu red Y toda la cosa Y dale un mensaje También positivo Para que la gente vea Que nada más No es lo negativo En lo que es Un género urbano Todo eso Dale No De aquí a otro día Vamos a estar bregando Un integral nuevo Con la bendición De papá Dios Se va a llamar 0990 0990 Bloque élite No le voy a poner Busón Porque ya me han hecho Pila de vainas Y le voy a poner Más seguridad Bacano ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No mi gente Tienen que hacer Su diligencia Todo el mundo Pero lo que yo le digo es Es bobo Te le ha vuelto La música Se gasta pila de cuarto Hay que esperar su tiempo Hay pila de gente Que esperan Hasta 10 15 años Si usted está a tiempo De estudiar Estudie Llévese del loco Pila de tiempo Pila de vainas Y de todo Hacer la cosa Con sentido y cabeza Con cabeza Yo le estoy diciendo Porque estamos Troteando pilas No se busquen Un par de peso al paso Porque uno Trotea pilas Llévate del loco ¿Y en YouTube? Con las redes tuyas En YouTube El buzón la rabia El buzón la rabia Oficial Vayan ahí Vayan allá Queda un nuevo tema Que se llama antena Llévese del loco Antena Mantando en las redes Se debe haber filtro El tiempo apoyando a uno Familia está Esa gente Que son gente chucky JM super fría El que está invirtiendo La verdadera vaina Que no mueca Llévese del loco Y el free Y el free a ti Dile dale luz Del tema Dile dale luz Del tema Eso es romper Se llama el calentón Le voy a cantar Un pedacito del verso No se lo voy a cantar entero Oye dice Es que en la calle Yo ando loco No me saludes Porque tú eres un chopo Que tú pasa vergüenza Y menos si no te conozco Erro lo de la verde Pero prendo la de choco Y tengo un verse Busque con esa Te borro el rotrando En una pasola Pero a doscientos y pico Soy traficante De que bajamos De gantel De gantel De gantel De gantel De gantel De gantel Es una vaina dura Que va a romper Agradecido con Dios Agradecido con Dios La problema Cuando yo freno Para el bloque A mí me dicen La suprema Doy par en todos los instros Dígame cuál es el problema Si se van los localizos Porque yo tengo mi antena Ando con unos élite Que dan balita y quema Me monté aquí con la labia Para que le llegue el sistema Si me ven la menor Y aquí se arma el mojadero Ando con una nueve Que está ready Para el ruidero